El Morro de Sao Paulo Hotel está situado en Morro de Sao Paulo, a solo 5 minutos a pie de la segunda y la tercera playa. Ofrece dos piscinas al aire libre, conexión wifi gratuita y desayuno gratuito todos los días. Las habitaciones gozan de vistas a la piscina y al jardín y disponen de televisión, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha, bañera y artículos de aseo gratuitos. También incluyen productos de limpieza y ropa de cama. Además, el Morro de Sao Paulo Hotel cuenta con recepción 24 horas, jardín, cocina compartida y consigna de equipaje. El hotel está a 2,9 kilómetros de la isla de la Saudadella, 83 kilómetros del aeropuerto deputado Luis Eduardo Magaláez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!